Habían comprado horas antes un vehículo de lujo, cero kilómetros. Al ingresar a una autopista, este se detuvo y un camión los impactó por detrás causando la muerte de uno de sus ocupantes. Hoy, con la pericia en la mano, piden indemnización por parte del fabricante porque argumentan que el auto presentó una falla de fábrica. En el kilómetro 20 de la autopista Costanera Norte, un camión colisionó por la parte trasera de este automóvil BMW, cero kilómetro. Ese día, en la tarde, recibo un llamado telefónico en el cual me dicen que habían tenido un accidente. Que en ese accidente había muerto mi esposo y que mi hijo estaba muy grave, que estaba al borde de la muerte, él también. Hay un día en el calendario que marcó para siempre la vida de María Soledad. El día que su esposo falleció en un trágico accidente automovilístico. Y de ahí ya empezó nuestro calvario, nuestro sufrimiento, porque perder en un momento a tu esposo, al papá de tu hijo, y también teniendo a mi hijo muy grave, es como que es una pesadilla. Pesadilla que se ha arrastrado por años. El 8 de julio del año 2011, Osvaldo Astudillo Carvajal, junto a sus hijos, María Paz y Juan Sebastián, habían comprado un vehículo como este, cero kilómetro. Una hora después, ingresaron a la Costanera Norte. Allí comenzó el calvario. El vehículo repentinamente empezó a perder la velocidad y se detuvo. Lo esquivaron algunos vehículos y un camión, desgraciadamente, no alcanzó a hacer la maniobra de esquive y lo chocó. El vehículo se... como que perdió el... claro, perdió el... y se detuvo. Entonces ellos alcanzaron a quedar en la mitad de la vía. ¿Ya? Y ahí se detuvo. Siendo impactados de lleno por este camión, allí murió Osvaldo Astudillo y su hijo prácticamente tuvo que aprender a caminar de nuevo. Nunca entendieron por qué un auto nuevo como ese se detuvo en plena autopista. Hasta ahora, cinco años después, tras revelarse una pericia que culpa a una posible falla de fábrica. El vehículo presentó una falla de refrigeración. La falla de refrigeración fue capturada por el computador y el computador lo que hizo fue producir un blackout. Es decir, se apagaron todos los sistemas. Así lo asegura este informe del perito judicial automotriz Leonardo Rojas. Una falla del refrigerante que provocó la tragedia y que, según los expertos, tiene sentido. Está sobrepasada las temperaturas, está también sobrepasada la opción de coeficiente de hidratación y los metales se expanden más allá y se dilatan y se pueden trabar los motores. ¿Eso significa que se detiene el motor? Se detiene el motor. Se puede llegar a detener el motor. ¿Tiene sentido? Sí, por supuesto. A nosotros nos pareció que se sostenían claramente los elementos para acreditar la responsabilidad de la marca B&B. De ahí las acciones judiciales que ya tomaron, según este experto, en todo caso, fallas como estas no serían para nada comunes. Digamos un vehículo de esa marca, no es por hacerle propaganda a la marca, pero es difícil un vehículo que tiene tantas certificaciones de calidad proviniendo de esa fabricación, es difícil que le pase, pero no es imposible. David Osvaldo, ningún dinero, nada, lo va a devolver. Pero siento que hay una responsabilidad por medio y esa responsabilidad, todos nos tenemos que hacer cargo de nuestras responsabilidades. B&B, por medio de su distribuidor Williamson Balfour, respondió en un escueto comunicado que sobre la investigación penal que hubo de este caso, la justicia no estableció culpabilidad o dolo de parte de la compañía y que reiteraban su compromiso de transparencia y seguridad para con sus clientes. Una batalla judicial que tanto para esta familia como para la propia marca recién comienza.